En este video vamos a hablar de el trabajador Ramuto Aquí vamos a configurar un cable módem Y lo vamos a utilizar para comunicar con las redes Entonces el trabajador Ramute se pega a la red a través de una máquina Y vamos a colocarle aquí nuestro cable módem Ese cable módem va pegado a la nube Ahí a través de un cable de internet Pero para que llegue a nuestra red Nosotros vamos a necesitar un enrutador O podría ser también configurarlo en el mismo enrutador en otro interespacio Por lo tanto vamos a conectarlo a la red Y vamos a conectarlo a la nube Bueno aquí en la nube tenemos aquí un par que nos da Si nosotros miramos la parte de cable aparece desocupada Y aquí aparece desocupada también Pero la idea es que aquí en ethernet 6 vamos a decirle que vamos a conectarnos vía cable Entonces aquí ya se establece la conexión coaxial con ethernet 6 en este caso Y adicionamos esa conexión Eso ya nos da un canal libre Y pues tenemos un enrutador Que vamos a colocarle dirección de esta red Y dirección de la red del teletrabajador Vamos a suponer que la red que vamos a dejar al teletrabajador es 192.168.80.0 Esta es la red por la cual vamos a comunicar el cable módem con esta parte Entonces al computador Vamos a configurar la dirección IP 192.168.80 Como a los equipos les damos de la dirección 10 en adelante Ahí está Y nuestra puerta por defecto Vamos a dejar la 1 que va a ser la que tiene el enrutador Que acabamos de colocar Y el DNS es 192.168.10.4 Que se que le hemos colocado a toda la red en todos estos ejercicios En todos los videos Ahí ya quedó configurada la red Ahí quedó configurado el computador Vamos a darle la dirección a nuestro enrutador Y nuestro enrutador Por un lado está conectado A ver por este lado está conectado a la interfaz 0 Y por este lado está conectado a la interfaz giga 1 Entonces vamos a darle esa dirección En la parte de 0 Pues está conectado a la red Vamos a prender el puerto Y utilizamos la dirección 192.168.10.8 Para ese lado de la red Y para el otro lado Para este lado entonces Ahí si colocamos la dirección 192.168.80 Que fue la red que acabamos de crear Y punto 1 por ser un enrutador Que le damos la primera dirección Entonces Ya ahí quedó configurada la red Pero pues obviamente Todavía no deben llegar los mensajes De pronto hasta el enrutador sí Pero todavía no hay comunicación con las demás redes Porque pues no le hemos dicho Como se comunica con las otras redes Eso que quiere decir Pues que a todos los enrutadores Tenemos que decirle Que tenemos una nueva red Aquí le estoy conectando a este Protocolo de enrutamiento Protocolo de enrutamiento Lo estamos configurando Y le estamos diciendo a todos los enrutadores Que tenemos una nueva red Que es la red 80 Ok O sea aparte de todas las que teníamos Le estamos enseñando a todos los enrutadores Que hay una nueva red A él Al enrutador que acabamos de conectar Entonces Pues tenemos que enseñarle Darle todas las redes A las que tiene acceso En este caso La 10 La 20 Y la 30 Que eran los que habíamos creado En videos anteriores Y ahí ya tenemos Todas las subredes También a la red De enrutadores Que es la 10 0 0 0 0 Listo Ahora ya tenemos Acceso a todas las redes O sea que en este momento Ya debería Poderse establecer una comunicación Ahí ya llegó el mensaje Desde cualquiera A cualquiera Ahí tenemos ya O sea que nuestro teletrabajador Ya tiene acceso A todos los elementos De la red Por ejemplo Si yo quiero Si él quiere comunicarse A una página Entonces Recuerden Cuáles eran Nuestras Nuestras Páginas Barranquilla Bogotacali punto com Desde aquí Por ejemplo Yo podría decirle Conécteme A Barranquilla En minúscula punto com punto com Y pues Si todo está bien Debe traer la página Ahí está Ahí la trajo Bueno eso es todo Por este video Nos vemos en el próximo Un saludo